¿Qué es la construcción? El índice de desarrollo humano número 15 y que estamos en el 23. En estos 6 o 7 años vamos casi bajando o subiendo, acercándonos a la cola, aunque estemos muy lejos, paso a paso. Entonces, el índice de desarrollo humano lo vamos a explicar y quería un poco comentar. El cemento como es material emblemático, no cabe duda que el cemento, que es un material maravilloso, que si no existiese habría que inventarlo, pero que hay que decirle a los que, no sé si a las empresas, que tendrán otros parámetros, pero la gente que quieran construir en África, ojo con el cemento. El cemento es muy caro. El cemento es muy caro para un presupuesto, trataré también, no digo de muestrarlo, pero sí de ratificarlo. La repercusión de los materiales es, en América Latina y en África, en este sector de mercado bajo, los materiales son la gran parte del presupuesto. Son otros presupuestos, porque en muchos casos el terreno es cero, la mano de obra es, desgraciadamente, muy baja y, por tanto, casi, 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 yo diría que no hay proyectos de los que vamos a hablar en que el presupuesto no se coma el 60 o 70% del presupuesto en materiales. O sea, donde hay que darle duro tecnológicamente, donde hay que estrujarse un poco la cabeza, digamos, en cómo se utilizan materiales autóctonos, o bien, cuando hay que utilizar cemento, con qué cuidado hay que utilizar ese cemento. No se pueden, o sea, si pensamos que en España yo creo que no hay ningún edificio o proyecto de vivienda cuya repercusión del cemento sea mayor del 8% del precio de venta, eso hay que multiplicarlo por 10 y, por tanto, debería ser una de las sesiones. Entonces, los materiales repercuten enormemente en nuestros proyectos y luego no soy capaz, pero bueno, ponerme a apuntar, de que no hay modelo, digamos, de ciudad africana, que realmente creo que me acerco a los mejores especialistas diciendo que hay una improvisación y una falta, digamos, de modelo. Esto, también un poco de prisa, dos cositas, sé que lo repito mucho, pero no por mucho repetirlo no sorprenda a más de uno o a más de una y no es por sorprenderla, sino porque lo tenga en cuenta. Dos gravísimos problemas que yo no me voy a quitar de la cabeza en estas intervenciones que voy a tener con vosotras y con vosotros es el crecimiento humano. El crecimiento humano y la otra, brutal, que es la inequidad. Inequidad, pasmosa, entre ricos y pobres y, digamos, es decir, que tiene algunos aspectos de discurso político, sin lugar a dudas, pero voy a tratar de que no hable Julián Salas, sino los programas de Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, son referencias. Entonces, hay que decir, como veis, que el 11 del 11 del 2011, que no hace mucho, el mundo en el Cairo parieron a una niña, que era la niña 7.000 millones de seres humanos. Es decir, los especialistas en estos temas de Naciones Unidas van a nacer una niña tal día, tal hora en el Cairo y era la niña 7.000 millones de seres humanos. Eso es brutal, porque la primera vez, la primera vez no está aquí, la primera vez que en el mundo hubo 1.000 millones de seres humanos en el mundo fue en el año 1814. Y luego ha habido un crecimiento que siempre se está diciendo que va a ser asintótico, que se va a ir freando, pero se está demostrando, ahora verán una cosa, que no, que no, que hay una serie de circunstancias, que no se está frenando esto. Y hay otra cosa también clara, estimada, amigos y amigos, y es que este año va a haber una tasa, me corrijo a mí mismo, una tasa neta en el mundo de habitantes de 72, 73, 71, 74 millones de seres humanos, que son una tasa neta, que es los que nacen, niño o niña, menos los que mueren. Es decir, lo que crece el mundo es 70 millones de seres humanos cada año, netas, netas, que hay que darle cobijo. Y entonces sabemos algo de esa gente, y es que más del 70% de esos 70 millones, o sea, más de 50 millones, se van a ir al mundo empobrecido, al mundo del subdesarrollo, al mundo que no tiene suficiente control de natalidad y que no se ponen las fronteras entre esos países, aunque se las empiezan a poner. Y que una cantidad muy pequeña, muy pequeña, van a venir al mundo desarrollado, porque tenemos píldoras, porque tenemos sistemas, y cuando nos falta mano de obra se levanta la barrera de las fronteras y que vengan huyendo los sirios, que vengan gente con mano de obra. En fin, hay un cuidado del crecimiento, pero creo que si los dentistas se deben de preocupar por los que tienen problemas con las prótesis, pues los que sois ingenieros, arquitectos y tal, de alguna manera no se puede negar esto. Y es que realmente esto no se está parando. No se está parando y hay que decir que en África es brutal. En África es brutal. África aquí es donde salen, siempre se llevan los récords de las malas cosas. Es que África ha crecido, ha crecido, de forma constatada, entre el año 85 y el año 2000 en un 2,5%, que es una brutalidad. 1,7% en Latinoamérica y pongo Europa como referencia 0,2%. Pero en este momento está creciendo 2,1, 1,3 menos, menos, o sea, el mundo rico, digamos, está decreciendo y va a haber un aumento de crecimiento sostenido, pero que parece que está. También hay nuevos resultados a los que me referí que empequeñecen esa cantidad. Se va a sobrepasar el 2% entre el 2015 y el 2030 anual. Brutal, brutal. Esto no me va a meter, pero en fin, sí que estoy en un estudio por una conferencia que me encargaron, digamos, el gran Congreso Mundial de Construcción Sostenible, yo no sé por qué me encargaron a un servidor, yo tengo un lenguaje que creo que no le sirve a las 2.000 y algo grandes empresas que estaban inscritas y que participaron. Y bueno, estos son datos de último momento, de los grupos más, digamos, reputados y con grandes premios y que dicen que la curva esta roja no va a ser asintótica, no se va a detener en 9.000 millones de seres humanos, 9 billones de seres humanos en el año 50, que era lo que se decía, sino que se puede disparar y que va a estar como mínimo 9.000, pero que se puede llegar a 13.000 millones. Pero en fin, querémonos con que hay muchos y que están en África, y que están en África. Esta foto más dulce que me cede los amigos de Arquitectos y Fronteras que están en Senegal, son niños y niñas senegaleses que están en las nuevas escuelas que ha hecho Arquitectos y Fronteras, y hay que tener en cuenta eso, que en el año 50 solo uno de cada 10 niños del mundo vivían en África, en el año 50 serán el 37%, de todos los menores de 18 años del mundo serán africanos. Bueno, esto me viene a decir, a mí por lo menos el lenguaje, cuando hablo de vivienda, y seguro que cuando abuelo Ferreo hable de vivienda, tecnología, estamos hablando de escuelas y de centros médicos y de centros de madres y de todo lo que pueda ser, digamos, uso social de la construcción. Me decía que esa era una gran preocupación, bueno, o una inquietud que os quería poner en vuestra mano, y después he dicho que eran dos, porque la segunda sería la inequidad. Yo creo que esa imagen ya dice por sí, no la dice Julián Salas, es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en el año 2000, pero las cosas tampoco cambian de un momento a otro, daba esta relación. Y es que en el año 1960, el 20% de los más ricos, digamos, absorbían, obtenían, conseguían el 70% del producto mundial, debes poner una M, no una N, mundial bruto, y el 20% más pobre, el 2,3. Lo importante, lo gráfico, para los que no somos especialistas en esto, es la inequidad o el cociente entre 32 ratios, es decir, el mundo podemos decir que era 30 veces, el 20%, con una cifra muy grande, un porcentaje muy grande. Si dijéramos el 10% más rico respecto al 10% más pobre, se va a 100 y a veces. Y si dijéramos el 1% más rico respecto al 1% más pobre, serían millones de veces. Los 30 ricos más ricos del mundo tienen el producto mundial de los 30 países, de los completos 30 países más pobres del mundo. Pero bien, ¿qué dice? Tengo que ir a, debo de ponerme freno, 30 veces más ricos los ricos que los pobres, pero esto es tremendo. Es que 20 años después, 20 años después, 59, y todavía no se sabe la, bueno, 78, y no se sabe, se está hablando que se dan 83 veces. No sé, no sé en qué cumbre de Deibos, o si será el Papa, el nuevo Papa argentino, pero en algún momento que ya estamos en 110 y que a 110 ya tenemos que tirarnos a matarnos unos a otros. El Tugurio es algo que distingue a África, pero está inventado, lo que yo conozco, no digo, no hablo de Asia, pero América Latina. Y está claramente separado. Y está separado por una gran autopista, como este caso de Caracas, Venezuela, en que, digamos, insultante, y que podía ser en Nairobi, donde también hay otra gran autopista. Y el mismo, créanme que, digamos, esta no idea positiva no está hecha por mí, la de Nairobi sí, y que son muy, muy similares, pero no la he podido interponer por hacer más largo. Es decir, hay una segregación, digamos, de la pobreza y la riqueza brutal. Ahora, en Nairobi es donde está el invento de los sanitarios voladores. Perdonen que a esta hora de la mañana les diga que la inmensa mayoría de la mitad de esta inmensa ciudad de Nairobi están sus excrementos en unas bolsitas de plástico que han utilizado para traer o cocahola o hielo, lo atan y lo echan por el aire. Lo lamento contar estas cosas, pero así es el saneamiento de cientos de miles de personas que están en Nairobi. En Caracas no es el caso, pero esto, digamos, obvio. Y aquí una representación demagógica por mi parte, demagógica por mi parte, y es siguiendo un poco, digamos, al gran estadista, no de izquierda, el gran estadista brasileño, fue presidente del gobierno de Brasil antes de Lula, y entonces, cuando le dieron la medalla de la ciudad de Madrid, con el señor Álvaro de Manzano, en un discurso, no sé por qué, yo estuve presente, dijo, América Latina no es pobre, América Latina es injusta, o sea, América Latina es injusta. Por otra parte, también, algo se mueve, algo se mueve, lo que pasa es que hay que mirar así muy largo, porque en el mundo este nuestro de la construcción, esto no es aeroespacial, ni estamos en microstecología, tecnología, o, digamos, los inventos del espacio, esto es un mundo muy tradicional, donde convive el tapial, digamos, en Castilla, con la arquitectura, llamaríamos, de vivienda inteligente. Pero se ve, y cuando estás en el tema, yo, no sé, me dediqué en esta casa desde que llegué, hace ya, ya me jubilo, pues, en los años 60, no había nada más que una idea, y era hacer viviendas, viviendas completas, y se ponía la palabra lo más digna posible, pero claro, no había, aunque la cooperación que había en aquel momento en tema de vivienda era la de los escandinavos, los suecos, los daneses, Holanda, Francia y Alemania, pero se dieron cuenta que no, pero que las medidas son tan grandes, que bueno, ¿de qué vale hacer 800 viviendas en una ciudad de Colombia o de Perú? O sea, esto ya no puede ser, y cuando se acerca uno a África, peor todavía. O sea, esa receta de dar vivienda a los pobres, ese invento, nos reímos los que estamos en el rollo ya. En el año 76, voy, mandado por esta casa, al primer congreso mundial del hábitat, porque el mundo se plantea Naciones Unidas en Vancouver en el 76, que bueno, aquí está pasando algo a nivel mundial, esto es tremendo, y se crea hábitat. Ahí le digo a mis compañeros y a mi familia, a mis hijas, a mis nietas, que me encontré por primera vez, yo soy de Almería, y yo creo que Almería era el hoyo del queque, que dicen los chilenos, o sea, que Almería no va más. Bueno, pues yo digo, ¿quiénes son estos tipos? Eran africanos, negros, malayos, y una cosa que nunca había oído, que era ONG. Ahí me vienen, aquí hay una mujer y un hombre que habla en el nombre de la ONG. Pero, en fin, fue algo importante, porque se crea, y se les prohíbe hace diez años. Y ahí aparece el tema de las viviendas, las políticas no convencionales. ¿Qué es una política no convencional? No es hacer vivienda, o sea, estadísticamente no es, no haces cien viviendas más, sino que haces cien sillos conservicios, o una escuela-taller para formar mano de obra, mano de obra de capataces, en fin, los créditos blandos, los bancos de materiales, cosas de las que a lo mejor oís, y si hay alguno que quiere matizar. Es decir, hay que potenciar las políticas no convencionales de vivienda en Vancouver, en Habitat 1. En el año 86, en el 86, no 96, perdón, es Habitat 2, en el que también tuve la fortuna de ir, y en ese caso, digamos, con grupos de latinoamericanos, es multitudinario, somos 12.000 personas, y se acuña, fijaros, 12.000 personas, durante una semana cantidad de cosas, pero es verdad que el logotipo que sale es tolerancia permisiva. O sea, lo que no se le puede dar a los barrios de los pobres es multas, o cerrarles, o decir que esto no cumple las normas, no cumple ninguna norma, compadre, no cumple con... Es que las normas no se han hecho pensando, digamos, en los que están en la otra parte de la autopista, no cumplen las normas. Vamos a poder, tampoco vamos a resolver el problema, bueno, vamos a dar programas de cierta ayuda, vamos a llevar los centros de madres, vamos a llevar autobuses, y decir, vamos a poner luces por la noche para que no violen, o porque es lógico, es decir, y aparece un poco, y repito, que el índice de desarrollo humano, que es una manera de medir la riqueza y la pobreza de los países, esto tiene muchas, muchas, muchas tesis doctorales, muchas que a veces pensando, no podemos pensar que somos más listos que ellos, y prueba de ello es que no tienen protestas anuales cuando un país cae, como está cayendo España, o cuando un país sube, o cuando un país después del terremoto de Haití, pues se cae ese año en tres escalones hacia la pobreza, o sea, 193, 96 países en el mundo, estaría, digamos, el país más pobre del mundo, y fijaros que he marcado con marrón los africanos, carajo, pues esa columna, si aquí decimos, o podemos decir que son países desarrollados, que está Noruega, en el primero, y que están, aquí están algunos de los que están a la cabeza de América Latina, que son estos países que he puesto morados, y aquí, digamos, el resto de latinoamericanos, los latinoamericanos están en el centro, digamos, empiezan países en desarrollo, que salen del subdesarrollo, y el subdesarrollo está en esa cuarta columna, podríamos matizar mucho, fijaros, por ejemplo, esto no ha sido, ¿por qué he puesto esos dos puntos rojos? Pues porque, una cosa que aprendí hace poco, o que leí hace poco, una tesis doctoral de una economista italiana, interesados en los temas de cooperación para el desarrollo, descubre en su tesis que los países que mantienen frontera, los países que mantienen frontera con mayor diferencia en el mundo, son Marruecos y España, y podéis mirar la frontera de Estados Unidos con México, no tienen esa diferencia, el tema es que España era el 15, ahora están el 20 y tantos, y Marruecos está cerca del 130, eso puede explicar un poquito, porque no son marroquíes los que están esperando ahí saltar la valla, pero que realmente el fenómeno del desarrollo y estos problemas son tremendamente acuciosos. Bien, si plasmo, para que se vea un poco también con cierta lucidez, con cierta claridad, pues países de índice de desarrollo muy alto, los países, digamos, de azul oscuro, donde están los países de la Unión Europea, Australia, el sur de Chile, Argentina, alto, clarito, medio, bajo, y sin información. Este es un trabajo también un poco, quería un poco, no sé si lo logro, pero sin hacer nada ofensivo, quisiera yo, digamos, poner visualmente dónde está África y dónde está América Latina, y queremos hablar, digamos, de los dos a la vez, en fin, vamos a hablar de un tanto por ciento, más escaso latinoamericano, y más superior al 50% africano, pero si aquí ponemos, en los índices de desarrollo que hemos visto antes, desde los primeros, o sea, los más ricos, a los más pobres, y aquí ponemos lo que llamamos, que es un término que no voy a explicar, pero que está también muy matizado, que es habitabilidad precaria, que son tantos porcientos de gente que no tiene agua, que no tiene electricidad, y que no tiene saneamiento, y que, digamos, no tiene escriturado el terreno, la propiedad del terreno. Todo eso con un ratio nos podemos dar, y nos encontramos que en África, está en la parte superior, los mayores índices de desarrollo, o los menores índices de desarrollo humano, y lo mayor, abrumadora, la falta de habitabilidad básica, es un poco, traeros la imagen de los que estamos pensando en estos temas. Son 47 países, más de 10 estados árabes, y 57, y 17, según se miren las islas caribeñas, América Latina. Y aquí esto sí, ya estamos en cosas bastante fuertes, es decir, la esperanza de vida, 74 años de esperanza de vida en América Latina, 54,4 en África. Bueno, salto un poco, a cualquiera, no sé, población urbana, fundamental, esto es fundamental también. Fíjense, la población urbana de América Latina es un fenómeno rarísimo, está cerca del 80, lo que quiere decir que Argentina está por encima del 80, y Chile también, y que es más que la Unión Europea, la gente latinoamericana que vive en urbes. Sin embargo, África está aceleradamente dejando de ser rural, pero está saltando, pero en el momento que se hace esta estadística, es un 37%, digamos, los que viven en ciudades. Y el ingreso nacional, el ingreso nacional bruto, per cápita, en dólares, que es lo que hace la moneda que utiliza Naciones Unidas, pues son 10.000 contra 2.000. Y aquí hay un poco, viviendas que teóricamente, o sea, que esto es el pastel, si se puede llamar así, de lo que habría que hacer es brutal, para salir de la situación en que se está en su desarrollo, pero sin dejar de parar, o sea, sin frenar ese crecimiento, pues en América Latina, en África, perdón, habría que hacer 3 millones, 4 millones de viviendas anuales, y a partir del 15, o sea, este año que viene, pues habría que hacer, para tener esa reposición, más de 6 millones de viviendas anuales. En América Latina, 3 millones y 3 millones, también es verdad, es un número de habitantes mucho menor. Y otra vez, otra vez, un poco también, los tantos porcientos no pueden ser de otra manera, pero de una manera, otra manera de representarlo. Si colocamos un poco anualmente, desde 1950 al 2030, este es el desarrollo en que están teniendo. Entonces, hay dos mundos, que es África, África y Asia, que estamos aquí, que van creciendo, como veis, con una pendiente de más de 30 grados, que van creciendo, y eso es imparable, y después, que se están estabilizando, los continentes más ricos, los países más ricos, pero ahí también tendremos dos maneras, dos tipologías de grandes macroproblemas y macro conceptualmente formas de afrontar lo rural y lo urbano. Y entonces, posiblemente, acentúa que las soluciones que podamos saber, o que podamos tener muy asumidas en España, pero también que podamos tener en América Latina, que son fundamentalmente, digamos, para atacar el problema urbano, pues no sirvan para casi nada en África. Es decir, que la transferencia tecnológica, incluso en estas capas, en que no se vende la tecnología, sino que se entrega, se difunde, porque no es patentable, no merece la pena patentarla, es que no permea, no llega. Creo también, y esto es personal, que hay un futuro enorme, o un presente enorme de Brasil, como país latinoamericano, y por el idioma portugués, de introducirse, y se está introduciendo fuertemente, de luego mucho más que España, en África. Bueno, para, no digo para ilustrar, pero para los que no conocen muy bien, estamos hablando de situaciones tremendas. En una parcela de 6 kilómetros, de 5 por 6, en Ecuador, y es donde se va a celebrar, el Congreso Mundial del Hábito, el tercero, en octubre del año que viene, me alegra enormemente, porque Ecuador está haciendo, el gobierno lleva ya, un mandato trabajando, pero denostadamente, por el problema de la vivienda, de ese país, que no se, que tremendamente, machacado por la escasez, pero fíjense, es decir, qué tipo de vivienda y qué densidad de vivienda. Yo he estado tres meses por un trabajo con Naciones Unidas en el Alto. El Alto está muy alto, está a 4.200 metros de altura, y a 4.200 metros de altura, no hay oxígeno. Es decir, claro, si no hay oxígeno, no se puede plantar, no tiene valor añadido, es decir, se pueden tomar las tierras, los aymaras no son tontos, entonces, se toman unas parcelas muy grandes, y resulta que el Alto es la tercera ciudad, casi la segunda ciudad de Bolivia. en número de habitantes, y en el Alto es donde se han tirado, como dicen ellos, no hemos quitado de en medio a los cinco últimos presidentes, y ahí está, digamos, Evo Morales, digamos, en este momento. Bueno, unas visiones horrendas, muy similares, digamos, de respecto a la cualidad, a la mala cualidad, a la mala calidad, pero no en tanto a la cantidad. son tugurios, son museques, son favelas, son ranchos, en cada país tiene un nombre, pero el tema tremendo es que el continente de África tiene cantidad, la inmensa mayoría de esta situación. Y, obviamente, y con mucha, sobre todo en América Latina, pero están copiando, entre comillas, los africanos, es decir, mejoremos lo que tenemos, y se acabó, no hay que prohibirlo, no se puede derrumbar nada, no se puede, digamos, hay que rebelarse, yo estoy tratando de explicar lo que he visto y lo que leo, se están suelevando como se suelevaban en los años 80 los latinoamericanos contra el derrumbamiento de las favelas o de los pueblos jóvenes, pero bueno, si usted me da una vivienda hecha, obedeceré ahí de salir de este terreno, pero el tema es que solo en América Latina está hoy día, y aquí hay diapositivos en los que el arquitecto Sara es la autora de la mejora con alguna ONG española y el antes y el después puede meter letrinas en Lima o en El Salvador de escaleras o conducciones de agua en cualquier país del mundo, es decir, el mejoramiento es importante y por eso o en base a esto yo me tomo la libertad de centrar la charla luego de elementos neutros para esta solución y estas son las mejoras, buenas, malas, grandes, pequeñas, autoconstruidas, ayudadas por la municipalidad, por el Estado, por el Banco Mundial, pero hay actividad y hay que aumentar la actividad digamos para curar estos cánceres, no para destrozar, no para matar al enfermo, no para matar al enfermo, salvo que es una situación muy especial. y esa población viviendo en Tugurio, cuando se habla del objetivo del milenio y en Nueva York sale este magnífico programa, hay que decirlo fuertemente, dice, no se ha cumplido en su totalidad, pues, ya que hubiera muchos programas que se estuvieran cumpliendo como se están cumpliendo los objetivos del milenio y en vivienda el objetivo del milenio descubre, también sirve para saber cómo está el mundo y dicen que hay, en el año 2000, 1999, hay 924 millones de seres humanos viviendo en Tugurio, viviendo en Tugurio y que se plantea que en estos 15 años, 2000 a 2015, al año que viene, se van a mejorar de esos 924 millones de seres humanos que viven en Tugurio, al menos, digamos, 100 millones, 100 millones, o sea, mejorar la vida de 100 millones de los seres humanos que viven en Tugurio, entonces, la vida es tuidad, se ha cumplido la meta de la 100, pero los que estamos críticamente, y yo creo que toda persona que estudie y que crea que tiene los datos que haciente, creo yo que debe ser crítico, hay que decir, un fracaso, o sea, yo me alegro con el presidente, el secretario de Nación Unida, de hacer una celebración porque se ha cumplido esa meta, pero es que entre el 2000 al 2015 hay que multiplicar por 70 la gente, o sea, los nuevos millones de seres humanos, los más de mil millones de seres humanos que han venido de los cuales al menos, al menos, 180, 200 millones son nuevos habitantes de esos Tugurios, ha bajado en 100 millones, pero ha subido mucho más, que es un poco los problemas de hablar de éxitos cuantitativos y no porcentuales, eso es muy grave y hay gente que lo oculta. Esto, es decir, en contra de esa corriente se hizo en nuestro ambientillo, obviamente que la mayoría de vosotros ni tenía por qué, salió en el periódico en el país y salió en muchas misuras del mundo y Habitat mandó a su secretaria general, que en aquel momento una india, a Zimbabue y cerraron, cerraron no solo la cooperación con Zimbabue, sino todos los créditos y todas las ayudas estatales y multilacionales. Porque este sátrapa que lleva años y años en el poder y que tenía una política, decía él que esto lo estaba aprendiendo en América Latina, pero no era esto, este tío mentía. Entra en el año 2005, digamos, con el alto estado mayor del ejército y muchas infraestructuras de grúas y esto está en el informe de la Secretaría General de Nacionalidad, las grúas y los grandes elementos mecánicos, las palas de las constructoras de Zimbabue, en una noche, en una noche, en Arare hace frío, una noche de mucho frío, se entraron con manos militares, murieron alrededor de 200 y algo personas y sacaron, digamos, no me quiero equivocar, creo que vienen ahora, pero cientos de miles, en una operación muy atractiva, que era limpiar la basura, la basura eran los drogadictos, era el sector informal, eran las prostitutas, eran los usureros, es verdad, debía ser verdad, pero claro, es decir, salieron del país y nosotros, en aquel momento, el profesor Felipe Colavida y un servidor mandamos alguna información al país para informar de qué es lo que está ocurriendo. De forma esquemática, de estos 7.000 millones de seres humanos que estamos, algo más ya, en el mundo, no me hagan mucho caso estadístico, pero sí globalmente. Si dividimos el mundo en cuatro partes, mediante no la esfera, que no sabría representarlo, sino el círculo, nos encontramos que hay un sector de unos 1.600 millones de seres humanos, casi todos en África, como habéis visto, por eso las imágenes, que tienen, fundamentalmente, son indigentes, menos que pobres. Y esto no me lo invento yo, el indigente es la persona que vive con menos de un euro por día y que tiene una esperanza de vida menor de 50 años. Menos de 50 años, un euro por día, indigente. Pobre, dos euros por día y 60 años de esperanza de vida. Ahí está lo más atrasado de América Latina, porque lo más, fijaros que Perú ya está aquí, es el número 80, está un poco bien. Entonces, yo diría que cuando he dicho en el título que no he querido enganchar, que no he querido, vamos a hablar de soluciones tecnológicas para África y América Latina del sector formal o de la informalidad, pero de los pobres y de los pobres. Bien, ¿y dónde están? Pues 40 millones de refugiados viviendo en campos de refugiados, ahora más con el tema de Siria, pero 40 viviendo en refugiados, 150 que no tienen techo, 400 millones sin vivienda y más de mil, más de mil, porque ya no son 924 millones, sino 1.200 viviendo en Tuguríos. Y bueno, pues, por ilustrar y no sé, que me perdonéis si es muy árida la intervención, pues, algunas imágenes en Venezuela, un país donde no debía ocurrir esto jamás de los jamases, puede ser cualquier cosa, pero no es pobre, en Paraguay, en Mozambique, en Maputo, donde hasta hace bien poco, hasta hace 8 años, 7 años que estaba allí, se decía que la ciudad de Luanda en Maputo, perdón, perdón, me estoy equivocando, o sea, sería una diapositiva similar, pero de la ciudad de Luanda en Angola, la capital de Angola, se decía, salían todos los sitios y los folletos se decía, una ciudad de 3 millones y medio de habitantes, una ONG suiza alquilando una avionetita esta muy manual, le demuestra al gobierno, al Estado, que yo no sé si le hizo un bien o un mal, que son 8 millones los que viven en Luanda, algo parecido, aunque están más organizados, ocurre con Maputo, con Mozambique, esto he sacado de una foto, pero esto, esto no se puede, bueno, en México la madurez en estos temas, ahí están también nuestros maestros, las universidades que se dedican a algunas de las que quisiéramos y nuestros libros y esto, no va a haber ningún político de ni centro ni derecha ni izquierda que se le ocurra que esto hay que derrumbarlo, esto será un tuburio, pero un tuburio consolidado en la que realmente lo único que se puede hacer es tratar, digamos, de seguir consolidándolo, esta es la que, la que, la anterior, o bien esto, que puede ser muy criticable, es que no son seres humanos, son seres humanos, pero esta, esta gente es infinitamente peor que no tener nada que vivir en esa situación y esta es una diapositiva que le pido mil excusas a algún alumno que haya ido al curso porque la, la, la explico y la explicaré y la explicaré siempre hasta que me digan, bueno ya, que será pronto cuando me jubile, porque esto me impactó en el año 85, yo ya estaba tocado y fui con un investigador de aquí, Tomás Vázquez, a un congreso mundial de materiales de construcción en Atenas, lo organizaba ni más ni menos que la UNUDE, el Organismo de Naciones Unidas para la Industrialización y sobre, y era marcadamente sobre materiales de construcción y a mí esta diapositiva a la parte de la izquierda me impresionó enormemente, la de la derecha es la traducción de un servidor y entonces dice que en el año 85, para los que conocéis, algunos que conozcáis América Latina o África, os reto a que me digáis que estos tres valores no son totalmente ciertos en el 2014 en cualquier país del mundo que nos lo planteemos. Decía este austriaco, que era el ponente de Naciones Unidas, que un obrero escandinavo de la Volvo en aquel año trabajando, trabajando no es cómodo nunca, pero bueno, trabajando ocho horas con seguridad social, limpieza y tal, cuando salía del trabajo se lavaba y decía me voy a comprar diez sacos de cemento, me compro diez sacos de cemento con lo que he ganado hoy. Si veis cuánto valía el saco de cemento y ahora hacéis la relación, ocurre igual, se compraba diez sacos o bien tres placas de cemento. O uno, y en aquel mismo año un obrero del Salvador que trabaja en la industria, a lo mejor en montaje o en metalmecánica o en testigo, bueno, pues sale y dice, hombre, pues con los siete euros o dólares que he ganado hoy me voy a comprar un saco de cemento que es lo que vale en el mercado. Y un africano, siempre pongo el ejemplo, nosotros estábamos, hemos hecho algunas viviendas, si hubiera tiempo al final, estoy un poco desesperado, no por haber perdido el reloj, que no lo he perdido, sino porque he perdido el norte. ¿Qué es ahora? ¿El ahora? ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Y tenía que tomar? Bien, perdón, gracias Ignacio. En Mozambique, en una aldea rural donde estábamos haciendo unas viviendas, nosotros estábamos pagando un euro y medio, dos euros casi, diario, a la mano de obra, que a la poca mano de obra, porque en general era la mano de obra de las mujeres beneficiarias por autoconstrucción, pero estábamos pagando dos euros, y al capataz máximo le estábamos pagando alrededor de 15, o sea, unos 450, que era una cosa, era como el técnico más de esa red. Pero es que el saco de cemento, lo comprábamos a 17 euros, el saco de cemento, y había salido de Valencia, y había llegado al puerto de Mozambique, y de puerto, a Maputo, y de ahí lo habían subido en un camión, y de ahí lo habían llevado, no mucho, 80 kilómetros, que están asfaltados, y luego unos cuantos kilómetros, 17, que eran caminos de tierra, y nos vendían el saco de cemento a 17, 18 euros en aquel momento. Entonces, que este hombre, con ese sueldo de esta ONG, entre comillas, generosa, se podía comprar un décimo de saco de cemento. Entonces, he dicho antes que el presupuesto, hay que cambiar de mentalidad si se quiere ir como arquitecto, entiendo yo, como empresario, como técnico, y saber este tipo de cosas. Creo yo. Entonces, la producción de cemento por año, pues es muy importante saber que la importación en millones de toneladas, que son 18, en el caso del norte y este de África, del centro-sur de África, 14 millones, o sea, que son países dependientes de importación de cemento. Estos son los valores que he encontrado en Google, digamos, desde el 2011, y hay que tener también en cuenta la obsesión por la racionalización de la mano de obra, adecuar de los procedimientos idóneos para que la repercusión de la mano de obra no sea muy importante, está en función de este tipo de cosas. Pero también, entonces, Bolivia tiene, según los datos, y claro, dirán, eso no lo paga nadie, o en Alemania, no será el caso. No, estos son los sueldos oficiales que salen en los boletines oficiales de ellos. En Chile están 408, en Ecuador 318, en Marruecos 220, en Bolivia salían... Pero, aparte de que lo doy para que tengamos en cuenta, digamos, que en nuestro proyecto, en nuestro pensamiento, una cosa será, digamos, la repercusión de la mano de obra, también es un poco porque a mí el precio del saco del cemento y la mano de obra, el salario mínimo interprofesional, es una referencia importante para ver el costo máximo que puede tener una vivienda. Es decir, tú no puedes, digamos, hacer nada si no tienes un presupuesto. Pero cuando tienes presupuestos tan escasos, o bien porque tienes que competir con empresas italianas o francesas o canadienses que están en los grandes programas de miles de viviendas y se están haciendo programas de miles de viviendas por el Banco Mundial, la pelea también es a muerte. Y entonces, lo que hay que prever es a qué mercado va a ir. Y yo diría que las viviendas de las que yo y Aurelio vamos a hablar de 40 metros cuadrados, digamos, por una familia no pobre, sino con un salario o con dos salarios, pues esos 40 metros cuadrados el costo no puede tener, no ser mayor el metro cuadrado a dos, tres veces el salario mínimo interprofesional. O sea que si estoy hablando de una solución para oblevía, pues no puede ser superior a 350 euros o si estamos en Chile serán 1.200 euros, bueno, en este rango de lo que yo sé o me he procurado informar. Esto, bueno, esta es una tabla que le damos a nuestro alumno de nuestro curso de cuando van a hacer un proyecto, de los proyectos que hacen de fin de curso en cualquier país del mundo, en estos países, pues procuramos darle por lo menos estos valores que son fundamentales para tomar decisiones. El tema del profesional, a mí me gustaría ver, sobre todo en el coloquio, eso lo he dicho a los amigos que nos van a acompañar y que tienen experiencia pues que hablaran de los profesionales españoles, los ingenieros, de los arquitectos, de cuál es su participación, de cómo estamos de bien vistos o de actividad en estos países y, bueno, este dato también puede ser ilustrativo. Me ha costado mucho encontrarlos, no están agrupados, pues ahí no he podido, ni en Wikipedia, ni en Internet, ni tal. Entonces, fijaros esto, en España entre el año 70 y el año 2100 hemos pasado de tres escuelas a 31 y hemos pasado de 3.600 arquitectos en toda España a unos 60.000. Es decir, que teníamos 0, es difícil hablar de ser humanos, bueno, pues un arquitecto por cada 10.000 habitantes, sí, un arquitecto por cada 10.000 habitantes y ahora tenemos 1,25 por cada 1.000 habitantes. Pero si vemos un poco, en Italia igual o peor. Y, bueno, estos son los datos que yo he encontrado, que hay muchísimos países de África donde no hay escuelas de arquitectos ni lo que se llamaba aparejadores ni de maestros de talleres de construcción. Entonces, a lo mejor una de las primeras cosas pues sería un poco fomentar, ayudar, conocer, propiciar un poco el establecimiento de escuelas de arquitectura, no digo a lo mejor con un grado de sofisticación, pero sí de conocimiento pues para poder juzgar planes que vengan del exterior, porque hay cosas brutales, brutales, que no se debían de dejar hacer. Pero bueno, la gente dice la inmensa mayoría será por coima, por corrupción, puede ser que también por desconocimiento. Entonces, llama la atención que Egipto es verdad, que tiene el índice de desarrollo humano de 113, pues tiene 22 escuelas, Argelia tiene 14, Sudáfrica muy potente, nueve escuelas, y un índice, perdón, ese es 120, no es 12. El 120, el índice de desarrollo humano, lo podréis ver luego. El caso es que en estos más de 50 y tantos países hay muy pocas escuelas de aquí. sé porque me consta, creo que lo pongo aquí, sí, como hemos trabajado y trabajamos en Mozambique, creando una cátedra unisco de habitabilidad básica en Maputo, y de, bueno, he traído también un poco porque es un orgullo para nosotros los textos en portugués de un curso de posgrado en habitabilidad básica que quiere ser internacional en idioma portugués y que lo hemos, hemos formado los profesores y que ya tienen hasta cosas dificilísimas, yo diría que el caso único no conozco toda África de que se pueda tener un libro de texto sobre tus problemas. Pero ese caso que para mí es paradigmático hay una escuela de arquitectura fundada por los italianos que tiene 20 años y que produce 20, 20, 25 arquitectos por año y de los cuales hay que ponerse entonces que hay vivos en Mozambique 400 y algo arquitectos si no me equivoco y en un país que está pues en 22 millones de gente o sea que están sumamente necesitados. Voy a ir terminando alguna cosita se puede dejar. Esto es una ratificación un poco tedioso pero es una justificación también yo diría cuantitativa en mi obsesión cuando trato de hablar de cosas digamos que se pueden hacer uso de la estadística. Hiper simplificando digamos veo tres casos o tres áreas de casos proyectos de emergencia en situación de indigencia de los pobres de los pobres de los pobres después de un terremoto como el de Nepal o como cualquier otro terremoto en la que bueno pues no tendrán ninguna posibilidad de firmar un crédito porque no son sujetos de crédito y tampoco tendrán unos ahorros previos un caso de una vivienda un proyecto social por ejemplo en alrededor de un país de índice de desarrollo medio y en un proyecto de mercado en países como España y entonces bueno divido la formación del precio del precio no del costo en función de la financiación en función del tipo de coste o precio del objeto que se produce o que se fabrica y luego el desglose el desglose de en que se ha ido el dinero bien entonces aquí llego a perdonar que en el tercer mundo y en estos proyectos el 80% serán materiales de construcción el 60% digamos serán en países intermedios como los latinoamericanos y nunca nunca y me lo corrigieron en una charla que di en el que el arquitecto nunca en Madrid hay ningún promedio de vivienda cuya construcción supera el 25% yo tenía el 30% y me equivoco pero vale bien perdón otra vez la misma idea estoy terminando amiga amigo desde decía un poco que no soy especialista en africanista pero voy leyendo cada vez un poco más también empieza a ver bastante bastante literatura empieza a ver literatura en castellano una de divulgación digamos fundamentalmente de los problemas más conocidos de África pero también los temas de vivienda cercana y hay un fenómeno importante que es verdad que estos años todo va muy rápido esto que hace tres años se presentaba como fulgor de la llegada a África de los países BRIC que es como todos saben Brasil Rusia India China Sudáfrica resulta que como la India y Brasil están en un momento de decadencia de lo que era extraordinario pues está un poco apacadito pero realmente están invirtiendo pretenden hacer un tipo de cooperación para el desarrollo en el que haya beneficio para los empresarios es decir quieren un poco si lo consiguen o hacen una defensa de lo mejor de la cooperación internacional y lo mejor del mercado internacional es decir esto China es brutal o sea ahí no se andan como chiquitas en el año 2006 convocaron un foro de cooperación de China África y África en Pekín en la que estuvo el presidente llamó la atención que estuvo durante los dos días el presidente de China allí sin levantarse y a lo largo de todos estos años China ha apoyado firmemente a África en su lucha por la liberación y el desarrollo ¿por qué subrayo esto? ¿por qué son complicados? yo no tengo la culpa de que este China es la única bueno no sé si puedo decirlo pero el problema lo tiene allí en China o que le pregunten a los chinos digo yo pero esa frase yo la resalto porque es que es verdad de la primera explotación de los europeos aparecen dos socios importantes le llamo el socio de Estados Unidos y la Unión Soviética y ahora es China y ellos resaltan China ha apoyado firmemente a África en su lucha por la liberación y el desarrollo lo que están haciendo lo poco que uno sabe por lo que ha visto en los países donde he trabajado he visto es brutal ellos llevan sus materiales en avión su mano de obra no sale de los campamentos no le dejan digamos no los matrimonios con los nativos sino ni hablar es decir están en una situación tremenda pero están estas tres imágenes y bueno yo no soy africanista pero con mi amigo más el profesor Cabunda le gustó mucho esta foto esto es Mozambique esto lo han hecho los chinos y lo hacen en plazo cortos y en precio no se sabe muy bien no se sabe muy bien y no son pactos de estado a estado y nadie sabe en Mozambique cuánto ha costado hacer el nuevo aeropuerto pero ahí está lo han hecho en tres años y un hotel de cuatro estrellas donde van los inversores eran bien y luego regalan siempre un estadio de 50 o 60 mil pesos lo regalan con lo cual en Mozambique hablar de los chinos son los que hicieron en el estadio compadre son los que no han puesto en el mundo del fútbol o sea estas cosas tienen su su demagogia y ahora algo un poco bueno pues no sé yo diría ¿quién eres tú para hablar de esto? pero no sé no es es una empresa china la que ha hecho esto es un proyecto que se ha extendido por el mundo entero por los que nos dedicamos bueno tenemos cierta vocación esto es el Luanda el presidente Santos que no hacía elecciones no hacía elecciones no hacía elecciones entonces cuando inaugura esta ciudad que es la del Pocero es la misma ciudad del Pocero pero en África es decir donde ahí no habría ningún 10% de la población que puede comprar una vivienda de estas que son unos 200 mil dólares por vivienda y por eso está vacío todavía no se puede entrar estas fotos no se han obtenido legalmente y realmente no puede ser el modelo africano pero es lo que se está vendiendo en los petroleros de África es decir en los Santos que iba a hacer elecciones y que quería ganarlas pues se puso a hacer esto y me prometió que todos los de Angola iban a tener una vivienda de este tipo es China una empresa china repito no se sabe muy bien lo que costó se habla de digamos de 3.500 millones de dólares pero esto es digamos la exportación de conocimiento de tecnología y algo de digo yo de ese seño Toledo donde parece que el promotor está en Fernando Pó viviendo tratando de cuajar algún tipo de estas cosas creo que se saca Sudáfrica por su grado de madurez por su por su desarrollo relativo y por esa lucha que tenía cuando sale Mandela de luchar obviamente por el apartheid pues lo que habría que hacer fundamental es construir viviendas para los negros que son los que vivían al aire libre y se programa un programa impresionante yo lo leí no me lo creí tengo unas relaciones privilegiadas con Sudáfrica que no vienen al cuento de 300.000 viviendas por año de muy bajo costo y toman el modelo chileno y llevan expertos chilenos y hacen estas viviendas que son las que hacen los chilenos para esta clase social y se cumple el programa de 300.000 viviendas por 10 años 3 millones de nuevas viviendas y aquí es donde están los materiales los componentes de los que luego hablaré esta es la reconstrucción y bueno termino casi para darle la palabra a Matala a Cabunda termino con esta un poco y es que realmente cuando se mira un poco con cuidado pues también ha habido distintos tipos de cooperación distintos tipos la gente nadie quiere ser malvadamente malo o que salgan las cosas malvadamente mal de cooperación y ha habido éxitos y ha habido pasos digamos aquí un poco por décadas lo que es sabido de que realmente hubo una década de cooperación la primera la del 60 que eran los grandes ferrocarriles que es fundamental atravesar transversalmente espero que lo cuente la infraestructura la necesidad digamos de romper el aislamiento que hacen las fronteras de ese país y fueran sobre todo grandes créditos después hubo una central en la pobreza más ayuda para los más pobres o más ayuda para los pobres de los pobres o sea se quería que la cooperación digamos llegara realmente a la extrema pobreza después hubo una época dura en el 80 en que había que dejar de hacer el liberalismo el pensamiento neoliberal cierra las instituciones a España hemos cerrado también la oficina de cooperación no por ser neoliberales sino por por la por la escasez por los problemas de la crisis parece que no se lo han debido decir a su majestad la reina porque ahí la han mandado por ahí a inaugurar cosas que yo he visto inauguradas desde hace más 10 años y para hablar de cooperación española donde han hecho un ere y han sacado a todos los cooperantes digamos de la oficina de cooperación esto no sé yo creo que hay que decirlo en todo el lado en el Torroja también por eso no me ha ido muy bien aquí en el 90 habrá una cuestión que la cooperación es una cuestión de gobierno o sea que es una tarjeta de visita que hay que utilizar digamos para adulcorar los grandes negocios y bueno y está viéndose como la cooperación española se está poniendo cada vez más en manos de las grandes empresas están poniéndose porque eso hace como digo casi se ha acabado de las grandes empresas grandes impresionantes empresas españolas que están abriendo ese camino sino en construcción y en el tema energético y bueno después aparece pues un poco la fatiga de cooperación que los donantes dicen estamos cansados no se ven resultados esto es tremendo y la gente le dice si es que le están dando ustedes la cooperación a los corruptos de los corruptos y entonces van a hacer una cooperación corrupta y ahora pues aparece la decisión de la presencia de estos países BRIC y un poco por competencia veremos si hacen algo más bueno siempre la pongo porque Mandela me parece que superar la pobreza no es un gesto de calidad es un acto de justicia es la protección de un derecho yo diría que el derecho a la vivienda que está que está en Naciones Unidas desde el año 46 el derecho a todos los hermanos a la vivienda el derecho a la dignidad a una vida decente el mundo está hambriento de acción o sea el mundo tiene hambre de vivienda que es como se llama el libro el primer libro que escribí en mi vida contra el hambre de vivienda muchas gracias aplausos aplausos